Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vista hacia allá, o sea, hacia donde siempre abren el camino. Uy, qué cagón. Uy, hay otro. Esas armas son de la... ¿Cómo ocupo ahí? ¿Cómo ocupo ahí? No. 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 No puede ser, güey. No. 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 No puede ser, güey. Te vas a meter, ¿no? Ah, te dije. El vidrio de la ventana, no alcanzo a abrir Buena, buena Vamos Vamos Mota 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 Buena Ah, ah, aquí atrás. Es Max. Espero que acá... Aquí está en B. Este Xavi, ya van tres veces que me ganan. Aunque sí, un ayuda dentro, un ayuda. ya hay uno hay muertas, muertas ay, era el que usas ah bueno te vayan a ver por acá si voy a escuchar porque dejé ay, me muerto de la leche ay no bueno, me indico ya que lo tienes de frente ya le abrieron ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es la Jin? ¿Es que yo por el Cap'kan? Si, si, si Si, si ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Valky, detrás de ti ¡Snatch! Plantando Plantando, plantando, plantando ¡Ay, mira! ¡Ajá! ¡Tú eres eh! Ahí está Ahí está Uy, compadre, tengo, tengo tres aquí, güey Uy, hay Buffett, pues dale, güey ¿Quién es el cargo? ¡Qué peor! Están ahí adentro No, güey Ya me destruyeron la cámara, güey De seguro fue ese idiota del Fuse, ¿verdad? Sí, güey, porque puso en la ventana Si, güey, porque puso en la ventana A mí también Tengo uno en el balcón ¿Qué me sale? En escaleras de plantas Así o más balas Bueno, ya me voy Puta madre, no, pues no sé dónde abrí, la neta Güey, pongan una marca en Bar Amanecer, güey Muerta la Twitch Pongan, nada más pongan una marca, güey ¿Dónde está? Pero es que nada más márcame la confía ¿Dónde va? Nada más márcame un pinche pin ahí Ya, güey Es que hace cuenta que lleve para allá, güey Agachadito y que me sale la noca ahí En Bar Azul Güey, que diga en Bar, no, güey Me cago en todo, güey Ay, nada más, güey Nada de vida, güey Ay, ya la mataron Sí, güey, la dejé bien tocar Y nunca supe dónde estaba el bar, güey Bar Amanecer, güey Ay, qué pendejo Ya me acordé De hecho, estabas arriba de Bar Azul No sé qué No, estaba Estaba De Bar Amanecer Acá lo tiene Sí, era mucho Si no, lo mataba Sí, ya, güey Aún está arriba Sí, el pulse No, ya lo mató, güey Era el sledge Sí, ya lo mató Es que no más, güey O sea, nada más ven que a uno les dispara, güey Y ya, güey Agarran y se van Van como pinches perritos Atrás de ese compi Aquí lo tengo Está allá afuera, ¿no? Sí ¿Por qué? ¿Por qué estás tan Twinkie, Twinkie? ¿Por qué eres tan Twinkie, Twinkie? Estoy en la ventana O sea, lo que no entiendes es de que Ve la ventana, se me abierta Y ahí va Sí Como que se tardó en llegar la última bala, ¿no? Sí, por eso disparó otra vez Creo que ese Ivana era uno que pierde del equipo contrario ¿Qué tal el sledge? El sledge y la Ivana, güey Muerta la Ivana Ya está aquí abierto Aguanta, güey, porque ya voy por acá también con el sledge, güey Aguanta, güey Es que el sledge ya se metió Creo que sería más fácil Ah, ya vi, güey Te estoy daneando, pero mira Aquí están dos Aquí está este, güey Ahí, eh Están de espaldas, güey Quedaba el moz Ah, bueno, ya estoy Oh, ya lo vi Atrás de mí, güey, en la escalera, güey Buena Ya a mí va a pasar